y Aguato que bienvenidos al canal Julgo de vídeos en movie Soy Floriano Hoy os traigo un breve resumen de la película Las aldeas en la piel que como muchos sabréis es una película que está orientada en un entorno de Guinea Ecuatorial aunque realmente no se grabó en Guinea son todo decorados y les daré un poquito de comentarios acerca de aquí Lo que veis aquí detrás son algunas imágenes que puedo hacer yo en Guinea Espero que os guste mientras comentamos un poquito y así veis paisajes reales del país de forma actual Bueno, la verdad es que mi opinión de la película es que a mi me ha llenado de orgullo que por primera vez haya una película que hable de Guinea Ecuatorial porque en España aun siendo una colonia española hay mucho desconocimiento acerca del país cosas que no me han gustado han sido que algunos de los ambientes que se han pintado en la película hay cosas que están un poco distorsionadas aun con eso os recomiendo ver la película porque aunque los actores no sean felices me parece que hacen un buen papel y para los que no sepáis está la película está basada en hechos reales vale pero igualmente la mayor recomendación es que veáis la línea y que veáis realmente como es el país pues espero que os haya gustado este vídeo y que tenéis más como este así que hasta luego toda la vida de Facebook de Youtube o Sanluwe y 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 ¡Suscríbete al canal!